Fernando del Solar ya es trasladado a terapia intermedia. Y es que el conductor argentino Fernando del Solar por fin fue trasladado a el área de terapia intermedia para continuar recuperándose de la neumonía que lo llevó a ser hostalizado desde finales de diciembre del año pasado. Su representante Aaron Olvera aseguró Fernando está tranquilo, de buen ánimo y contento, lo cual contribuirá a su pronta recuperación. Olvera agregó que ya no le están suministrando medicamentos vía intravenosa, ni está conectado a aparatos, por lo que ya podrá recibir la visita de sus hijos, a quienes no había podido ver por encontrarse en terapia intensiva. Así Fernando del Solar poco a poco va recuperando su salud y ahora ya está en terapia intermedia. ¡Suscríbete al canal!